50% de 42. Primero, baja el 50%, significa sobre 100, siempre. D es multiplicación y ahora viene 42. Aprovechando que terminan en 0, se van 0 del final en cada uno ahora. Fracción por un número. El número multiplica solo al de arriba, o sea, sería 5 por 42, 210. Sobre 10. Como terminan en 0, se van. 21 entre 1, 21 y esto es la respuesta. Más ejemplos de este tipo en las pantallas finales.